Tú quieres amar el control Pero yo te digo que no Tú quieres amarme Pero yo te digo que no Esta noche tú me sigues el paso Despacito no te aloques por si acaso A mi ritmo es más decidido Directo al punto a verano Yo nací para hacer ese trabajo Directo al punto a verano Yo nací para hacer ese trabajo Tú quieres tomar el control Pero yo te digo que no Tú quieres amarme Pero yo te digo que no Darte lo que tengo Así no me entretengo Demuéstrame que tienes todo lo que yo requiero Y a ti te gusta el juego Te tengo entre los dedos Y a mi me gusta el fuego Yo sé lo que te frustra Quiere control no asusta Yo sé lo que tú buscas Soy yo la que te gusta Mi ritmo sigue lo fijo Cuidado es un laberinto Recuerda que yo dirijo No trates algo distinto Tú quieres tomar el control No trates algo distinto Pero yo te digo que no Yo te digo que no Yo te digo que no, no Tú quieres amarme Te tengo entre los dedos Y a mi me gusta el juego Pero yo te digo que no, no Directo al punto a verano Yo nací para hacer ese trabajo Directo al punto a verano Yo nací para hacer ese trabajo Directo al punto a verano Yo nací para hacer ese trabajo Directo al punto a verano Yo nací para hacer ese trabajo Tú quieres tomar el control Pero yo te digo que no Yo te digo que no, no Tú quieres amarme Pero yo te digo que no Yo te digo que no, yo te digo que no, no Pero yo te digo que no Yo te digo que no, yo te digo que no, no Pero yo te digo que no Yo te digo que no, yo te digo que no, no Yo te digo que no, no Yo te digo que no, no Gracias por ver el video